Se va la vida y el tiempo a perder Es una espina que intento quitarle Si mi herida cerrada tal vez me leí la dicha de mil libertades Desde temprano se puso a ladrar Mi perro interno que por él no sabe Tal vez por eso no puedo apartar La gran manija que había yo me invadí Él está invadiendo a mí Con nuestra ballena de verdad Que grita el mundo todo ese malte Hace encontrarla un buen podido Que un sinsentido me motiva al fraude En los barras fuertes del amor Con la pasión de esquivar la soledad La gran manija sigue su andar Alimentando el caos delincuencial Me sumo a la esperanza del nuevo amanecer Me cargo la patria del hombro también Y haciendo mío a los hijos de los demás Mi sentimiento criollo no se echará perder En las inmensidades No se echará perder En las inmensidades No se echará perder ¡Gracias! Que grite al mundo, todo es en valle Hace encontrar la luna, el jodido y el sin sentido Me motiva al soler Y las grandes cuentas me enamoran Con la pasión de esquivar soledad La gran ramera prosigue su andar Inventando el caos delincuencial Me sumo a la esperanza del nuevo amanecer Me cargo la patria, el nombre también Y haciendo mío a los hijos de los demás Mis sentimientos míos yo no sé echar a perder En las inmensidades No sé echar a perder En las inmensidades No, no, píbenlo No sé echar a perder En las inmensidades No sé echar a perder